Rewind Selecta Atraviesan los borrachos por San Pedro y vomitan sin parar en el lado más oscuro de la calle Y si miras hacia arriba el letrero, cachos bar encontrarás, hay un mar repellendo una huila de azul Parece que en la calle ya se van al mar unos buenos manazos En el pasillo al final de la calle es justo ahí donde hay más licor Oh, escuchemos a las sirenas de las patrullas Oh, oh, requisando en la parada unas chancleturas Mis piedreros pasan fumando y parece que van volando en la ferrera azul A las cuatro de la mañana ya se cierra, la muerta de hambre se llenó La empanada que comía me chorrió el reloj Y la doña que me espera tarde y noche porque no pagué pensión Y la plata de la nube no fructificó Parece que me va a saltar aquel bután que viene enrolando Enrolando Pero se acerca y me da su mano Me dice tranquilo, soy un marihuana Oh, 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 escuchemos a las sirenas de las patrullas Oh, 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 requisando en la parada unas chancleturas Oh, 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 escuchemos a las sirenas de las patrullas Oh, 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 requisando en la parada unas chancleturas La calle de la amargura 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 Mis piedreros pasan fumando y parece que van volando Mis piedreros pasan fumando y parece que van volando La calle de la amargura Vendo ropa por catálogo La calle de la amargura La calle de la amargura 500 mil sal y arroz con carne La calle de la amargura Los terrícolas Mi tierra nos pasa bailando y parece que van bailando Mi tierra nos pasa bailando y parece que van bailando Oh, 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 escuchemos a las sirenas de las patrullas Oh, 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 requisando en la parada unas chanquetudas